Voy a presentar a los integrantes que ellos son la mitad. En la voz se encuentra Francisco Gómez, el amigo Pedro, ellos son de Formosa y el otro amigo es de Corriente, vienen de acá de Pompeya. Fuertes los aplausos para ella. Así seguimos con el certamen. ¡Vamos, señor! Si piensas un poco otra vez, me gustando, me alivé. Esta música equivocada, solo que quizá me alivé. La mordida se me agarró, con la suerte y la suerte. Tu peligro es el fin de que mi cuerpo se me agarró. Guido, me gustan y se miran. ¡Qué patita de canse! ¡Mucho daño me he descansado! Que no quiero, que no quiero que te vaya Vente lejos, tradición de la Que te quita, me diré Sal, quiero ser tu estado Su distiente pueblo Amigos, amiguitos, amiguitos Muchas gracias por escucharnos Es un mensaje para nosotros Es un mensaje para nosotros Muchas gracias Fue de lejos traicionera Que lo quiso me cansé Mucho daño me has cansado Que lo quiero ver de paz Vete lejos traicionera Que lo quiso me cansé Mucho daño me has cansado Que lo quiso me cansé Vamos a levantar un poquito el ritmo para que la gente pueda bailar Vamos Pedrito Felicitaciones a toda la gente que cumple año Que vinieron a festejar su cumpleaños de acá En especial para la señora de la venta y mi señora Que cumpleaños el lunes Así que feliz cumple Y gracias a Radio Espíritu por recibirnos Muchísimas gracias Bueno, vamos a continuar de esta manera Mira, como suena, bebé ¿Cómo suena? Arriba 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 A ver Arriba Arriba ¡Gracias! 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 Y el músico, el músico, el sabor, que a él le gusta cuando el niño le llegó. ¡Se llegó! ¡Se llegó! Y llegó el bailador, llegó, llegó el bailador. Ya llegó el bailador, está en las palmas aquí con la voz. Pues llegó el bailador, bailando el dolor y le gusta lavar. Pues llegó el bailador, que me hace subir, que me hace subir a mí, me hizo tanto estar en el corazón. Pues llegó el bailador, que me hace subir, que me hace bailar, que me hace subir a mí. ¡Se llegó! ¡Se llegó! ¡Se llegó! ¡Se llegó! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Ey! ¡Es que es amor! La guitarra y suena la mujer chino en la topa no suena Si a la guitarra le gobiernos tocan de la pierna Si a la guitarra le gobiernos tocan de la pierna Si a la guitarra le gobiernos tocan de la pierna ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y nos vamos para que la gente siga bailando con este tema que suena de esta manera. ¿Cómo suena, bendito, sos teclado? Y nos vamos para que la gente siga bailando con este tema que suena de esta manera. Y nos vamos para que la gente siga bailando con este tema que suena de esta manera. ¡Oh, oh, oh! Y nos vamos para que la gente siga bailando con este tema que suena de esta manera. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!